¡Suscríbete al canal! Pero hemos tenido muchos errores con el juego, con el parche y todo esto Así que nuestro nombre sí se ha quedado grabado, que en este caso es Cop, obviamente Pero no hemos empezado a jugarlo Este juego tiene fama de ser un otome muy bueno, o eso me han dicho por aquí Sí, a ver qué chica es Poké Pop, cuál le gusta más y tal Y nada, a ver cómo fluye el juego y tal Si los que ya lo hayan jugado, pues no les puede leer esa cop Y que ella misma, pues, sorprenda y le guste el juego y tal Pues vamos a comenzar este juego A primera vista, la que más me llama la atención es este personaje de aquí El más separado, como la más tímida Pues me gusta su estética y, bueno, a ver si la podemos conocer muy pronto Vamos a comenzar a jugar y aquí vamos No sé quién es el interrogante Bueno, es que vamos a hacer las voces, ¿vale? Yo voy a ser el protagonista y la narración Y mi Itami, mi adorada hermana, va a hacer las voces de los personajes Y así para que sea más entretenido Veo una molesta chica correr hacia mí desde lejos Agitando sus brazos en el aire Como si ella fuera totalmente inconsciente De toda otra atención que ella pudiera llamar sobre sí misma Esa chica es Sayori, mi vecina Y buena amiga, desde que éramos niños Ya sabes, el tipo de amiga con el que uno jamás se vería formando una amistad hoy Pero como que funciona porque ambos se conocen desde hace tiempo Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este Pero al empezar la secundaria Ella se quedaba dormida más y más frecuentemente Y yo me cansaba de esperarla Pero si ella va a perseguir Pero si ella va a perseguirme de este modo Casi prefiero irme corriendo Como sea, solo suspiro y permanezco quieto Enfrente del paso de peatones Y dejo que Sayori me alcance ¿Vale? ¿Samos que Sayori es amiga? ¿Vale? ¿Y a Sayori? Muy cute el lacito, por cierto Me quedé dormida de nuevo Pero te alcance esta vez Que rápida eres Quizás, pero... Solo porque decidí detenerme y esperarte Ah, bueno, no eres rapero entonces Cucheros Bueno, si la gente se queda viendo por actuar raro Entonces no quiero que ellos piensen que somos pareja o algo Chico sincero Bien, bien Pero después de todo De todo tú me esperaste Creo que no tiene realmente la intención de ser mal Incluso si lo quisieras Lo que digas Sayori Cruzamos la calle juntos Y nos encaminamos hacia la escuela Mientras nos aproximamos La calle se llena Incrementalmente De más estudiantes que siguen su ruta diaria Vaya Por cierto ¿Has pensado a qué club tú unirás? ¿Club? Exacto Ya te lo dije No estoy realmente interesado en unirme a algún club Tampoco me he puesto a pensarlo ¿Eh? Eso no es cierto Me dijiste que tú unirías a un club este año ¿Lo dije? Estoy seguro de que probablemente lo dije En una de nuestras muchas conversaciones Cuando despectivamente Afirmé algo de lo que fuera que ella estuviera hablando A Sayori le gusta preocuparse un poco más de lo usual por mí Cuando estoy perfectamente contento con vivir bien Mientras gasto mi tiempo libre en videojuegos de anime Estaba hablando de que tan preocupada estoy De que no aprendas a socializar O tener una habilidad antes de entrar a la universidad Tu felicidad es realmente importante para mí Oh, y tanto que la fui el colega Parece una madre más que una amiga Y sé que ya eres feliz Pero morirías de solo pensar que te volvieras un nid En unos cuantos años Porque no estás acostumbrado a un nido real Vaya Vaya Un amante a los videojuegos, supongo Algo así Un nid ni en español El que ni trabaja ni estudia Tú confías en mí, ¿cierto? No me hagas seguir preocupándome por ti Muy bien, muy bien Veré algunos clubes si eso te hace feliz Pero no te prometo nada Al menos me prometerás que te portarás un poco Sí, creo que puedo prometer eso ¡Sí! Cute Le pones una burma y cute Le pega Le pega tela ¿Por qué dijo que me educo una niña tan despreocupada? Que se duerme en clase ¿No? No sé Ah, bueno Más que eso, estoy sorprendido de dejarme acceder a sus demandas Creo que verla preocuparse tanto por mí Hace que quiera calmarla Al menos un poco Incluso Sí te exagera todo dentro de su cabeza Las abrazas bien construidas, ¿eh? Está bonito La escuela es ordinaria, como siempre Y las clases terminan antes de que lo anote Tras guardar mis cosas Me quedo viendo vacíamente a la pared Buscando una onza de motivación Vaya Vaya, pinte Clues Sayori quiere que vea unos clues Creo que no tengo otra lección que empezar con el club de anime Hombre, si te gusta el anime de videojuego, tonto no eres ¿Hola? ¿Sayori? Puede que Sayori haya entrado al salón mientras yo estaba distraído Mira alrededor y comprendo que soy el único dentro del salón Vaya Pensé que te alcanzarías saliendo del salón Pero te vi sentado y estalléndote, ¿así qué crees? Honestamente Tú eres peor de lo que yo a veces Estoy impresionada No necesitas esperarme si eso va a hacer que llegues tarde a tu propio club Bueno, pensé que quizás necesitarías algo de ánimo Así que pensé en tu salón Sé que Bueno, que tú vendrías a mi club Vaya Sayori ¿Sí? No hay manera de que entre a tu club ¿Eh? ¡Grosero! Pucheros Sayori es vicepresidente del club de literatura No es que yo nunca supiera que ella tenía un interés por la literatura De hecho estoy 99% seguro de que solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a empezar en un nuevo club Ay, ni comas Puesto que ella fue la primera a mostrar interés luego de que alguien propuso la idea Ella heredó el título de vicepresidente Dicho eso, mi interés en la literatura es garantizado a ser menos Si voy al club de anime Vamos, por favor ¿Por qué te importa? Bueno Espera Puede que haya dicho al club ayer que llevaría un nuevo miembro Y Nachukito, bizcochos y todo eso Vamos que nos ha hecho la trama de... Un trameo No hagas promesas que no puedes cumplir No puedo decir si Sayori es muy cabeza hueca O si ella es muy astuta como para haber planeado todo esto Cuento por la segunda Sí, yo también Dejo salir un largo suspiro Bien Me daré una vuelta para tomar un bizcocho, ¿vale? Sí, vamos Cómo nos convence nuestra amiga, ¿eh? Sayori barra mamá Y así Hoy es el día que vendí mi alma por un bizcocho Bien Literal Afligidamente sigo a Sayori por la escuela Y escaleras arriba Una sección de la escuela que raramente visito Siendo generalmente usadas por los estudiantes de tercero en sus clases y actividades Sayori, llena de energía Abre la puerta del salón Atención El nuevo miembro está aquí Te lo dije No me digas nuevo miembro ¿Eh? Recorro con la vista al salón Que vos le vas a por hachar Muy sensual, muy sensual Y de hecho Esta chica me mola demasiado ¿Has dicho que me mola? No, pues me mola aún más Así Entre tú y yo ¿En serio? ¿Trajiste a un chico? Vaya bochillona Le pega tela Menuda forma de matar la vida Ah, cop Qué agradable sorpresa Oh Estas dos son interesantes de ver Bienvenido al club Me faltan las palabras para describir esta situación Este club Está lleno de chicas lindas ¿Qué miras? Si quieres decir algo, dilo Perdón Natsuki La chica con actitud amarga Cuyo nombre es aparentemente Natsuki Es una chica a quien no reconozco Su baja estatura me hace pensar que ella probablemente es de primer año Pues la verdad es que es bajita Ella es también la que hizo los bizcochos, de acuerdo a Sayori Sayori dice eso quietamente a mi oído Entonces se da la vuelta hacia las otras chicas Como sea Esta es Natsuki Siempre llena de energía Y esta es Yuri La más inteligente del club No, no digas cosas como esta Me gusta como se agarra el pelo Yuri, quien luce en comparación Más madura y tímida Parece tener dificultades Siguiéndoles el paso a personas como Sayori y Natsuki Ah, bueno Es agradable conocer a ambas Y parece que ya conoces a Mónica, ¿cierto? Eso es Así es Es buena volverte a ver Mónica sonríe dulcemente Nos conocemos Bueno, apenas nos hablamos Pero estábamos en la misma clase el año pasado Mónica fue probablemente la chica más popular de la clase Inteligente, hermosa, atlética Básicamente, completamente fuera de mi alcance ¿Cómo se...? No sabemos el físico del chico tampoco, ¿no? A lo mejor esto es un nero Claro, amigo, es gordo Se ha vendido por mi coche Bueno, bueno Por eso Que ella Genuinamente me sonríe a mí Y se siente un poco... Un gusto volverte a ver también, Mónica Las chicas tienen unos cuantos escritorios juntos para formar una mesa Como Sayori mencionó Ha sido ampliada para que haya un espacio junto a Mónica y un espacio junto a Sayori Natsuki y Yuri caminan hacia el rincón del salón Donde Natsuki toma una bandeja envuelta y Yuri abre el cassette Aún sintiéndome incómodo, toma asiento junto a Sayori Natsuki orgullosamente marcha de vuelta a la mesa Bandeja en mano Bien, ¿estás listo? Bonita sonrisa Natsuki levanta el papel aluminio que cubre la bandeja para desvelar una docena de blancos Esponjosos bizcochos decorados para hacerlos parecer gatitos Los bigotes están dibujados con glazado y pequeñas piezas de chocolate fueron usadas para hacer las orejas ¡Qué lindo! No tenía ni idea de que fuera esta polo de alma, Natsuki ¡Jejeje! Bueno, tú me conoces ¡Solo apúrate y toma uno! Sayori toma uno primero, luego Mónica, yo después ¡Está delicioso! Sayori camina con su boca llena y ya ha conseguido manchar con glazado su cara Literal Giro el bigote con mis manos buscando el mejor ángulo para ver una mordida Natsuki está quieta No puedo evitar notar las leves miradas que me manda ¿Está esperando a que dé una mordida? Finalmente lo hago El glazado es dulce y lleno de sabor Me pregunto si realiza Esto es realmente bueno Gracias, Natsuki ¿Por qué me lo agradeces? No es que yo... No he oído antes... ¿No he oído esto antes en otro lugar? ¿No se había hecho para ti? ¿Eh? Pensé que técnicamente los habías hecho para mí Sayori dijo... Bueno, quizás... Bonita cara Pero no para tú sabes, para ti, tonto Bien, bien Me rindo ante la extraña lógica de Natsuki y termino la conversación Totalmente Pero me gustan mucho sus caras como las han caracterizado, es bastante bonito Yuri regresa a la mesa cargando un juego de té Ella cuidadosamente pone su taza en frente de cada uno de nosotros antes de poner la tetera en el lado de la bandeja de bizcochos ¿Tienes un juego entero de té en este salón? No te preocupes, yo voy a hacer un buen libro de más ¿Después de todo, no ayudo a estarse caliente desde que disfrutaron un buen libro? Ah... Creo Es que no te dejes intimidar, Yuri solo está tratando de impresionarte ¿Eh? Eso no es lo que... Insultada, Yuri no me mira Quiero decir que... Bueno Te creo Bien Té y lectura puede que no sean un pasatiempo para mí, pero al menos disfruto del té Yuri débilmente sonríe a sí misma con alivio Cada vez me gusta más Es que es muy... Es muy... Mónica alce en la ceja, luego me sonríe Vale, Mónica alce en la ceja, luego me sonríe, vale Así que, ¿por qué consideraste al club de literatura? Mmm... Tenía nido de esta pregunta Algo me dice que no debería decirle a Mónica que fui prácticamente arrastrado hasta aquí por Sayuri Bueno, no me he unido a otros clubes aún y Sayuri parecía tan feliz aquí, así que... Está bien, no te avergüentes Nos aseguraremos de que te citas como el casa Como presidente del club de literatura es mi deber hacer que el club sea divertido y emocionante para todos Mónica, estoy sorprendido ¿Cómo decidiste empezar tu propio club? Podrías ser probablemente una integrante de cualquier otro club grande ¿No eras una líder del club de debate el año pasado? Ah, bueno, tú sabes Para ser honesta, no puedo soportar todas las políticas de los clubes grandes Se siente como si nada, pero discutir el presupuesto y la publicidad y cómo prepararse para los eventos Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer de ello algo especial Y si anima a otros a interesarse por la literatura, entonces estoy satisfaciendo ese sueño Mónica es realmente una gran líder Yuri también se siente en acuerdo Entonces estoy sorprendido de que no haya más gente inscrita en el club Debe de ser difícil empezar un nuevo ¿Una literatura o no tiene que ser? Podrías ponerlo de esa manera Pero mucha gente está muy interesada en tener mucho esfuerzo para empezar a ver los retornos en el club Especialmente cuando no llaman su tercio sobre la literatura, especialmente Tienes que trabajar juntos para convencer a la gente de que eres divertida y que no hace la vida Bueno, la literatura es divertida Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes O sea, el menos, supongo Estoy segura de que todas podemos realmente hacer crecer a este club antes de graduarnos ¿Cierto, chicas? ¡Sí! ¡Haremos nuestro marido! ¡Tú lo sabes! Todos entusiastamente concuerdan Chicas tan diferentes, todas interesadas en la misma meta Mónica debe haber trabajado muy duro solo para encontrar a estos tres Quizás por eso es que ellas estaban tan encantadas por la idea de un nuevo miembro integrándose Pero sigo realmente a saber si puedo mantenerme a la par de su nivel de entusiasmo por la literatura ¡Uuuuuh! Pues es costoso, ¿eh? ¡Eso es diablo! ¡Y morimos! Entonces, ¿qué tipo de cosas te gusta de...? Eh... Bien, eh... Considerando que poco he leído en estos años, realmente no tengo una buena manera de responder a eso Manga Murmuro quitamente para mí, medio bromeando Vaya Vaya, bonita forma de leer libros El rostro de Natsuki repentinamente se reviva ¡Uuuuuh! Parece que también le gusta el manga Parece ser Parece que quiere decir algo, pero ella se queda callada Bueno, eso puede cambiar ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar tras ver la triste sonrisa de Yuri Como sea, ¿qué hay de ti, Yuri? Bien, bien, amigos Yuri traza el borde de su taza con su dedo Mis novelas favoritas son las que usualmente construyen profundos y complejos mundos de protección El nivel de creatividad ya que sale al trato de hijos no se entiende Y contar una buena historia en aquel mundo lejano es igualmente impresionante Yuri continúa claramente apasionada por su lectura Ella se veía tan reservada y tímida desde el momento en que entré Pero es obvio por la manera en que sus ojos iluminan que ella encuentra su consuelo en el mundo de los libros No en la gente Pero tú sabes, me gusta mucho más Estoy en el fondo de los libros Se le ha visto así como usualmente en la pantalla ¿Es increíble como un escritor puede tan deliberadamente tomar ventaja de tu propia falta de imaginación para aventarte completamente un bucle? Un poco mal traducido ese Pues sí, como sea He estado leyendo un montón de libros sobre terror últimamente Ah, leí un libro de horror una vez Desesperadamente agarro algo que pueda relatar a nivel mínimo A este paso Yuri puede que esté teniendo una conversación con una roca Literal ¿En serio? No hubiera esperado eso de ti, Yuri Alguien tan amable como tú O sea, que el que ve terror ¿No fue una persona o qué? Yo creo que podría decir eso Ah, pero si mi historia me hace pensar O me lleva a todo el mundo Entonces realmente no quiero nada El horror surrealista es a veces muy efectivo Al cambiar la manera en que ves el mundo Aunque sea solo por un momento Uff, odio el horror Oh, ¿por qué? Bueno, yo solo Los ojos de Natsuki se posan en mí por una milésima de segundo Olvídalo Así es, así es A ti usualmente te gusta escribir sobre cosas lindas, ¿o no, Natsuki? ¿Qué? ¿Qué tenés impresión? Dejaste un trozo de papel en el salón Claro, la última voluntad Parecía como si estuvieras trabajando en un problema titulado Toda mi casa es más alta Y devuélveme eso Bien, bien Dejaste tus nicochos, tus poemas Todo lo que tú haces es tan lindo como tú eres Sayori camina hasta llegar detrás de Natsuki y pone sus manos en sus hombros No soy linda Natsuki, ¿tú escribes poesía? Eh, bueno, creo Que a veces ¿Por qué te importa? Creo que eso es impresionante ¿Por qué no compartes tus poemas con nosotros en alguna ocasión? No, no Natsuki debía asumir a más No te gustaría Ah, ¿aún no tienes confianza en tus creaciones? No entiendo cómo se siente el tipo O sea, tienes el nivel entre la cuestión Tengo más que solo conmigo La forma más verdadera de escribir Es escribir para un mundo Tú tienes que estar recibido a abrir a tus lectores Y poner tus vulnerabilidades Y mostrar las más oscuras profundidades de tu corazón No Tú también tienes expediente escribiendo Yuri Quizás si nos compartes algo de tu autoría Puedas dar el ejemplo y ayudar a Natsuki a sentirte lo suficientemente cómoda Como para compartir sus trabajos Mmm Qué avergonzada, ¿eh? Al parecer no le va mucho la idea Creo que es lo mismo con Yuri Oh, wow Quería leer los poemas de todas Señorita enérica Todos nos quedamos sentados en silencio por un momento Muy bien Tengo una idea Todos Natsuki y Yuri Miran perplejamente a Mónica Vayamos a casa y escribamos cada uno un poema Así, la próxima vez que nos reunamos Todos compartirémos el nuestro con los demás De esa manera todos estaremos a la paz Sí, hagámoslo Además, ahora que tenemos un nuevo miembro Creo que nos ayudará a sentirnos un poco más a gusto con los demás Así fortaleciendo la unión del grupo ¿No es así, co? Mónica me sonríe calidamente una vez más Esperen, aún hay un problema ¿Eh? ¿Cuál? Ahora que volvemos al tema original de unirme al club Yo abiertamente quiero expresar lo que ha estado en mi mente todo este tiempo Nunca dije que me uniría a este club Puede que Señorita me haya convencido de pasar a ver el club Pero nunca tomó una decisión Todavía tengo otros clubes que ver y... Pierdo el hilo de mi pensamiento Las cuatro chicas me miran con desalentados ojos Pero... Vaya, yo tampoco me iría viendo estas caras Yo tampoco Pero yo pensé... Ustedes... es... Yo... yo estoy indefenso contra estas chicas ¿Cómo se supone que tomo una decisión clara cuando estoy en esta situación? Eso es Si escribir poemas es el precio que necesito pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas De acuerdo Bien, ya decidido Me uniré al club de literatura Vamos, tú no te vas a unir al club de literatura Tú quieres estar con esta chavada Tú quieres meeting.e, a mí no me time Una a una su mirada se ilumina Sí, estoy tan contenta Señorita me rodea con sus brazos brincando arriba y abajo ¡Ey, ey, ey! De verdad me asustaste por un momento Si hubieras venido solo por los bizcochos Hubiera estado súper molesta Entonces es oficial Bienvenido al club de literatura Ah, gracias, supongo Bien, atención Creo que con esto podemos oficialmente cerrar la junta del día De hoy, de un buen modo Recuerden hacerle encargo de hoy Escribir un poema y traerlo para la siguiente junta Para que todos sigamos Mónica, me vuelvo a mirar Cop, me ha sido ver como de expresa Sí Pudo realmente impresionar a la mejor de la clase Mónica, con mi mediocre habilidad de redacción Ya siento la ansiedad acumulándose en mí Mientras tanto, las chicas continúan platicando Mientras Yuri y Natsuki limpian la mesa Hey, cop, puesto que ya estamos aquí ¿Quieres que caminemos juntos de regreso a casa? Así es Sayori y yo nunca volvimos a caminar a casa juntos Porque ella siempre se quedaba Se quedaba tras acabar las clases en los clubes Claro, ya que estamos Sí Con eso los dos partimos del salón rumbo a nuestras casas Por todo el camino mi mente divaga Una y otra vez hacia las cuatro chicas Sayori Mitsuki Yuri Y por supuesto Mónica ¿Realmente seré feliz pasando cada día después de clase Un rato en un club de literatura? Quizás tendré la oportunidad de acercarme más a algunas de ellas Esta, 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 esta Yui-chan Muy bien Solo necesitaré sacar lo mejor de mi situación Y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará Y creo que eso empieza con escribir un poema hoy por la noche Bueno Es hora de escribir un poema Escoge las palabras que pienses que a tu miembro favorito del club le gustarán Quizás algo bueno pase con la chica a la que le guste más tu poema Uh 20 palabritas Pues después de este poema vamos a dejar el capítulo de hoy Y vamos a ver Yo quiero a esta Entonces como yo quiero a Yuri Vamos a ver que puedo hacer que emocione a Yuri Por ejemplo Codiciar a muerte, lágrimas, abrazo, viva, bum bum Tragedia, bendición, varianza, escuente Mmm Mmm No sé, pero lágrimas Yo por ejemplo diría Tragedia Tragedia Vamos a ver Tragedia No No, Sayori Sayori le va a la tragedia No, no Creo que este juego está mal Porque Sayori no Bueno Torpe, burbujas, ambiente, miedo O sea, no, miedo, ¿no? Siga, llena Hola Hola Vete a tu casa Espera Bonizante, verano, vértigo, miseria, cascada, casetines, bañador, juicio, confort Joder Mmm No sé, tío, no sé Hay rayos ¿Cajado? ¿Cajado? A esta Eso no es el ave segundo Encanto, determinación, nube, desconocer, pluma, pregunta, análisis, rosa, vacío, precioso Análisis Sí, sí, menos más Canta, conejo, tristeza Porque a ella le gusta lo psicológico, ¿no? Lo cómico El terror ¿No? Pusina, gajazúcar, extremo, dulce, anime, despreciar, tristeza, cantar, conejo Estremo Bien Piruleta, beso, vibrante, melodía Fantasía, reparar Feno 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 era de la mente Eso La capacidad de la cabeza, sí Yo creo que a esta Sí Pacífico, atemorizante, saltando, depresión Depresión no le pegaría a esta Sí, pero mismo mismo con la otra Mmm Mmm ¿Secretivo? Sí, ¿no? Sí Sí Todo lo que son palabras raras para Yuri Belleza, intelectual Sí Memoria, girando Cama, mordiquito Rosa, vitalidad Inestable, fuerte Jugar Incongruente A ver Sí Todas las palabras que sean complicadas para Yuri Total Masacre, afortunado, atravesía, oscuridad Plotar, paisaje, vacío De barajuste De barajuste Hecho Todas las palabras raras para Yuri Tonto, ríe, perdón Pip Peisita, horror, pegajoso Derrota, destino Mmm Destino Yo creo que todo lo pegajoso Si lo dulce va para este Panazuki Y esta Estoy súper gore con esta chica No sé qué No sé qué está pasando Me da curiosidad por saber Lo que es matrimonio Hostia Cementero, latido, falda, desesperanza Descencia, naturaleza, percepción Percepción Todo cómico me gusta Porque yo también Como también Sí Todo lo que sea muy cómico Y eso creo que es de Yuri A mí eso me gusta mucho Tiene muchas cosas En común, precioso Ir en ratón Familia, correo Ansiedad Amor Pena Postra No, alegría corazón Que difícil ¿Y familia? Ella dijo matrimonio ¿No? Yo dijo matrimonio Según te lo dijiste Matrimonio Correo Como las cartas No sé Ah no Esto es que le gusta Lindo salto Susurro a mejilla Volando nerviosa Junto Tenaz Tener mis cifres Tenaz Sí, tenaz Gozo Lujuria Universo Universo Suena lastimar Humir Especial Muecas Nubes Feriado Labial Silbar Ánimo Imperial Creo que todo lo que sea Esto es para No sé Sayori La veo muy Especial Ella Cobija Sorrisa Viva Flor Gatito Descontrolado Amigo Descontrolado Sí Todo Sí Todo lo que sea Raro A veces Esa es la fortuna Esa tres Caos Infortunio No Falta No Falta Si Ah no Pero Infortunio Es malo Mira Sayori Me estás dando un miedo Que flipas Porque parecías muy alegre Tía No sé qué decirte Captivo No tengo ni idea Pero la vamos a dejar aquí No sé si Con quién nos vamos a ir Si con Sayori O con Yuri Pero espero que hayamos ganado Más puntos con Yuri De aquí vamos a dejar el capítulo Y para ver Qué ha pasado con nuestro poema Si os ha gustado Dejar un like Y bueno Continuamos el siguiente capítulo Si tiene buena acogida Y tal Y llega a muchos comentarios Pues lo tendremos más pronto Sigamos que no Pues más tarde Un beso Y hasta la siguiente Pao Pao